Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Londres, les cuento que estamos en el campamento de Eagles, en su cuarta edición, estoy aquí con Tatán y con Vanessa, los creadores de Eagles All Stars y de este campamento. Quiero que me cuenten cómo ha estado todo este momento, cómo han sentido la convocatoria. Pues súper, es muy emocionante retomar de una pandemia tan difícil para nosotros, pero ver a toda la comunidad cheer unida en torno al crecimiento del deporte es genial. Están felices de haber retomado este campamento, cuéntanos cuáles son esos otros equipos que también vinieron o de qué ciudades los visitan. Bueno, contamos que en la ciudad de Tocantzipá hay gente de Gachantzipá, Villa de Leyva, hay una gente de San Gil, hay unos muchachos de Yopal, pues muy emocionados que después de esta pandemia hayamos retomado con tanta fuerza. Cuéntenos cuántos años llevan ya con la escuela y qué proyección tienen, tengo entendido que este año tienen un viaje internacional. Sí, es nuestro primer viaje internacional, luego de cinco años que llevamos exactamente con el club constituido, con nuestros chicos, llevamos un nivel 2 Open Mixto a México-Puerto Vallarta en diciembre. Con la nivel nacional, pues tendremos el resto de la escuela representando al departamento de Boyacá. ¿Qué es esa felicidad de estar representando a Boyacá? ¿Cómo te has sentido ahora en este nuevo rol de entrenador durante todos estos últimos años? Bueno, encantado de ver este proceso, la acogida que he tenido en Boyacá ha sido excelente. Los procesos que llevamos, para el poco tiempo que llevamos, de seis equipos, creemos que va súper bien, crecemos día a día y que acá en la ciudad siga creciendo este deporte para nosotros es lo mejor. Bueno, ahora vamos a ver unas escenas de lo que vivimos en estos días de campamentos, vayan a verlas. Hoy les cuento que estoy con Iván Corredor, él es el gerente general de Instituto de Deportes de aquí de Tuja, y nos va a contar cómo se está desarrollando esta actividad, el campamento de Eagles, aquí en la ciudad. ¿Cómo estás? Hola, Vangel, y nos salió muy especial, muy cordial a todos los amantes del porrismo. Desde la alcaldía municipal del municipio de Tunga y a través del Instituto de Recreación y Deportes, pues siempre hemos apoyado todos esos campamentos de porrismo. En este caso, el cuarto, y pues no, como todo, con gran concurrencia, tenemos nuestras escuelas de formación desde el instituto y siempre apoyando este deporte. Ahora, con este proceso que busca, perdón, la redundancia, buscar las integrantes de las selecciones boyacá y no, bienvenidos a nuestra ciudad, todo lo que necesiten en pro del deporte. Bueno, estamos aquí todavía desde el camp de Eagles y les cuento que estoy con Angie, uno de los staff que contrataron. Tengo entendido que te eligieron porque admiran demasiado tus habilidades para enseñar y para hacer que las niñas logren ser muy flexibles. Sé que a nivel nacional también te admiran mucho porque para qué uno ve todo así súper bonito, las niñas haciendo esos partners espectaculares. ¿Cómo te sientes tú de que tengas ese reconocimiento? ¿Y cuál es ese tip? Dales aunque sea un tip para que todos sepan. Bueno, digamos que el tema de la flexibilidad es algo que me ha apasionado todo el tiempo. Considero que el tema de la flexibilidad es muy importante en una rutina porque aparte también hace que se vea armoniosa, que se vea más limpia, que se vea la estabilidad que todos queremos ver en una flyer. Bueno, y en cuanto de pronto un tip o algo muy importante para poder lograr la flexibilidad, más que el estiramiento o la forma en que lo hagamos, creo que todo inicia desde la alimentación. Entonces, sí lo trabajo bastante teniendo en cuenta la alimentación y que sí y que no nos compara el trabajo de la flexibilidad. Bueno, entonces ya saben, para más información, hey, ¿te pueden llamar para que les ayudes con sus rutinas, para que les ayuden a que sus niñas tengan más flex? ¿Cómo es la cosa ahí? Bueno, claro que sí, cualquier información o cualquier inquietud, mi número es 318-374-1568 y podemos hablarlo para de pronto ayudar en alguna rutina o si quieren de pronto también la parte de flexibilidad con los equipos, ahí están. Gracias Angie. Chao. ¡Tres, equipo! Chao.